5, 4, 3, 2, 1, el objetivo se desbloqueará en 30 segundos 3, 2, 1, el objetivo se desbloqueará en 30 segundos 3, 2, 1, el objetivo se desbloqueará en 30 segundos 3, 2, 1, el objetivo se desbloqueará en 30 segundos 3, 2, 1, el objetivo se desbloqueará en 30 segundos ¡Nos lo quitaron! ¡Nos lo quitaron! ¡Tengo el robot! ¡Estoy empujando la barricada! ¡Listo! ¡De ganas al lance! ¡Vas a estar bien! ¡De Jinsune te muestra el camino! ¡Vamos a mover la barricada! ¡Apagándolas! ¡Me la preocupa! ¡Intenta intentar algo para eso!